Misterios al Anochecer También en Youtube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú Los domingos desde las 19.30, desde las 7.30 de la noche También los que nos escuchan, esa gran familia que escucha Radio Arequipa Internacional FM Y la www.radioarequipa.com allá en la ciudad blanca Un fuerte abrazo, de lunes a viernes estamos casi finalizando la noche Pasadas las 10 y estoy muy contento de saber que cuento con vuestra sintonía Asimismo, los domingos también, pero a las 9 de la noche Lima Sur se conecta Misterios al Anochecer a través de la frecuencia 99.5 de Radio Imperial 2 Y en distintos horarios en la semana Los programas en edenex.es, la radio del misterio desde España Los programas con posterioridad son subidos también a Misterio Infinito Perú en Youtube Muy bien, una vez realizado este saludo y agradeciéndoles que nos estén acompañando Vamos a hablar de varias cosas el día de hoy Para empezar, esto lo estoy grabando la noche del 22 de septiembre Digo grabando porque si bien para la región San Martín estamos desde la cabina completamente en vivo Para las otras emisoras es ya grabado Una es la noche del 22 de septiembre Que aquí, para los que somos del hemisferio sur Pues se trata del inicio de la primavera El equinoccio de la primavera ha sido alrededor de las 7 y minutos de la mañana hora peruana ¿Pero qué es un equinoccio? dirán algunos Bueno, un equinoccio es el momento en el que pues el día y la noche se equilibran Tienen la misma duración Esto por supuesto fue observado no solamente por el hombre más contemporáneo Sino que ya incluso las antiguas civilizaciones lo tenían muy en cuenta Y realizaban pues distintos rituales para conmemorarlo Si bien posiblemente no entendían la mecánica celeste que operaba para que esto ocurra Generalmente pues lo que hacían era de alguna manera dejar registro Si tenían escritura pues mediante los distintos escritos que versaban Sobre lo que ellos observaban en los cielos y en la tierra Y si no también mediante algunos juegos de luces y sombras En sus construcciones que han perdurado hasta el día de hoy Esto también por supuesto y mucho más marcado cuando se trata de los solsticios También pues se da el asunto de los pasos cenitales Estos ocurren dos veces al año cuando el sol se encuentra exactamente en la parte central Totalmente en la vertical en el cielo Por lo cual los rayos inciden de tal forma sobre las superficies horizontales Que no se producen sombras en ese momento Son conocidos como los días sin sombra Y nosotros entendemos que las antiguas civilizaciones eran profundamente espirituales Un tanto supersticiosas diría el hombre actual Que se cree que ya está libre de ese tipo de cosas Y pues entonces a todos les daban un significado Y muchas cosas las veían como un presagio ya sea de cosas buenas O de cosas no tan buenas Entonces seguramente también habían observado esto En cuanto al equinoccio ha sido hoy 22 de septiembre Pero los pasos cenitales, esto que les acabo de mencionar Varían de acuerdo no solo al año Sino incluso a veces de acuerdo a las localidades Por ejemplo se dice que el paso cenital va a ser en Lima Sur Donde nos escuchan el 26 de octubre a las 11 y 51 de la mañana Estén atentos En cuanto a otra de las ciudades que nos escucha Arequipa será el 6 de noviembre a las 11 y 30 horas Y en la región San Martín el 7 de octubre a las 11 y 56 horas Ese será el momento en el que si usted pues está atento amigo o amiga Poder observar por supuesto también si es que el cielo está despejado Que el sol alumbra en lo más alto Pero no se producen sombras en la tierra Por breves momentos por supuesto Porque todo cambia Así que después volverán las sombras No se preocupe usted No se angustie Bueno Otra noticia Que tiene que ver también con los cielos Y con nuestro lugar en el cosmos Es la que ha estado pues en boca de muchos estos días A veces no tan bien interpretada ¿No? Porque los titulares de la prensa suelen ser bastante Bueno pues un negocio Entonces como que lo ponen de una manera que uno dice ¡Wow! ¿No? Bueno la tierra va a tener una segunda luna temporal Entonces cuando te dicen eso Tú te imaginas que vas a ver la luna multiplicada por dos en el cielo Pero no es así porque es pequeñita Se trata de un asteroide El denominado 2024 PT5 Que solamente va a estar de forma temporal En órbita alrededor de nuestro planeta Y es una mini luna En realidad ni siquiera se va a poder observar Con digamos instrumental medianamente potente O sea son equipos altamente especializados Los que se necesitan para observarlo Y creo que está de más decir que a simple vista De ninguna manera se va a observar Hace unos días estaba yo conversando Con una amiga que se dedica a estos temas de la astrología Y aunque este programa pues ha salido para Arequipa Pero todavía no se sube a YouTube Ni en las otras dos ediciones Algo que me surgió y le pregunté Fue sobre este asunto de Cuando se descubren nuevos cuerpos celestes en el cielo Si desde el punto de vista de la astrología Pues todo aquello que está en nuestro vecindario cósmico Influye a veces no solamente en nuestras suertes Sino hasta en nuestras interrelaciones En nuestro carácter y en tantas cosas Pues cómo es que se reconfigura todo Cuando se descubre de repente que Plutón primero Que no es un planeta Es un cuerpo más pequeño que un planeta Y que además hay otros Otras esferas similares a Plutón en tamaño Como puede ser Ceres Como puede ser Makemake Y tantos otros Estos también tienen influencia en nosotros Es una de esas preguntas Para los que pues estiman Que la astrología Tiene cálculos acertados Respecto a la vida Influencia de los astros En los seres humanos Y también yo me preguntaba esto No se lo he preguntado Porque me enteré después ya Lo de este asunto de las minilunas Desde el punto de vista de la astrología Bueno, son matices Son cositas Porque aquí en Misterios al Anochecer Confluyen muchos temas No necesariamente quiere decir Que yo esté de acuerdo con todos O que yo crea en todos De hecho soy bastante escéptico Con muchísimas más cosas Que en las que pueda creer Así que es simplemente El contenido que me gustaría Que usted, estimado oyente Escuche y sepa juzgar por sí mismo Muy bien, entonces va a haber Este asunto de la miniluna Este asteroide que va a estar Dando vueltas a nuestro mundo Pero solamente de forma temporal Entre el 29 de septiembre Y hasta el 25 de noviembre O sea, ni dos meses Va apurado Es algo que ya ocurrió En otras ocasiones En años anteriores también Nos han informado De que otros asteroides Han estado dando vueltas Alrededor de la Tierra Y después escapan de su Digamos, cárcel gravitacional Y se van por ahí Pero en el caso de este Volverá a acompañar a nuestro mundo En su rotar por el universo También en algún punto Del 2025 Y se estima que volverá Esto a ocurrir Muchos años después Así que es un visitante Un acompañante habitual Aunque no lo veamos Más o menos como cuando En las casas hay fantasmas Si no lo ves Pero te están acompañando Bueno Otra cosa Estaba Bueno, yo siempre Buscando información Ya sea en libros Ya sea en fuentes confiables En la internet también Y a veces surgen palabritas ¿No? Hace mucho entrevisté A Mario Acuña De España Que escribió pues Un diccionario De términos ufológicos Es una cosa realmente Maravillosa Y en realidad Poder hacer un resumen De la distinta terminología Que se hace Pues Buso en El denominado mundo del misterio Ya sea para cuestiones paranormales Ufológicas, etc. Es todo un reto Porque día con día Las cosas cambian Como en cualquier aspecto De la propia vida Y unos términos quedan pues En desuso Otros nuevos surgen Pero hay un tema Hay un Por ejemplo Una palabra que descubrí Paragnosta Me parece hermoso Como suena ¿No? Paragnosta Entonces Si usted viene alguien Digamos Y usted le cuenta ¿Sabe qué? En mi casa Pasan cuestiones paranormales O yo tengo Como se dice popularmente Ojos de ver O algo así Puede venir alguien Que se la dé pues Como de muy leído Que sabe mucho Y le diga Señor o señora Usted es un paragnosta Y usted se va a quedar pues En En blanco En albis ¿No? Como que ¿Qué fue? ¿Qué pasó acá? Pero no le está insultando Sino que paragnosta Dícese De la persona Que posee Una gran y especial habilidad Para la percepción Extrasensorial O en buen cristiano Como sinónimo Podríamos tener Persona sensitiva Psíquico O medium Eso es básicamente Un paragnosta Solo que suena más bonito Por eso algunos lo usan Ahora sí Bueno por supuesto Un tema de plena actualidad Es el asunto este De De lo que está ocurriendo ¿No? De los incendios Y todo ello Felizmente ya han empezado A caer ciertas lluvias Por me imagino El propio cambio De estación Y se están sofocando Muchos de los incendios Por supuesto también Con Una auténtica cadena De solidaridad humana Que está ocurriendo En las En todas las geografías Del mundo Donde se producen Estos incendios Eso habla muy bien De la humanidad Tenemos todavía Una gran reserva De valores Una gran reserva De solidaridad En las gentes Por más que muchas veces La prensa solo nos muestra El lado negativo El lado destructivo También que tienen Desgraciadamente Muchos seres humanos Pero bueno Lo cierto con esto Es que cuando yo dije ¿No? Las geografías del mundo Me refiero a que No es que este asunto De los incendios Esté ocurriendo Aquí en Perú Exclusivamente O aquí en los países Limítrofes Como puede ser Brasil Bolivia Y algún otro Paraguay También tengo entendido Parte de Argentina Sino que esto también Viene ocurriendo Extrañamente Al otro lado De la Oción Atlántica Se han reportado Incendios bastante Dañinos Y extraños En su origen Por ejemplo En Portugal Pero en realidad Todo este trastoque Aparente De la tranquilidad En cuanto al clima Y otros asuntos En nuestro mundo No solamente Se resume en ello Mientras ocurre Pues estos asuntos De olas de calor De incendios Forestales Y demás En estas geografías Pues Por ejemplo En el este de Europa En Europa Oriental Concretamente En Europa Central Países como República Checa O Polonia Lo que se dan Son inundaciones En cuestión de horas Se dice que Cae más agua De los cielos Que las lluvias De todo un año Pero no solamente eso Sino que también Por ejemplo En lugares como El África Subsahariana La sequía La sequía es tan fuerte Tan brutal Que incluso hay Gobiernos Que a pesar que Los elefantes Son Una especie Protegida Una especie En peligro De extinción Pues han dicho Hay que matar A centenares De estos Nobles animales Porque la gente No tiene que comer Así de sencillo Obviamente Esto despierta Las alarmas De las organizaciones Ecologistas De las organizaciones Animalistas Y con justa razón Pero Vamos al trasfondo Al trasfondo De cómo está llegando El hambre Cómo está llegando La desesperación Debido a estos Asuntos del clima Y no nos quedamos ahí Porque ya no al sur Sino al norte de África Se dice Que determinadas zonas Del desierto del Sahara Que para todos Es lo que nos viene a la mente Si es que Alguien dice la palabra Desolación La palabra pues Este O sea un desierto En toda regla Entonces Es lo que está ocurriendo Hay partes que se están poniendo verdes Porque Las tormentas Con lluvias Que antes caían En el sur De ese continente Ahora se han desplazado Más al norte Y que es lo que están causando Inundaciones Se dice que en algunos puntos Del norte de África Pues ha llegado a llover Hasta cinco o más veces Que lo habitual Y en el este asiático Por si fuera poco También sobre todo En Vietnam En Birmania En el sur de China El tifón Yagi Ha causado Auténtico pavor Inundaciones Muertes Y demás Entonces uno se pregunta Qué está pasando Qué está pasando en el mundo Que ocasiona Que es como que De pronto Todo se ha disparado A alguien Para Entre comillas No Fomentar la desesperación Pero yo siempre soy De los que piensan Que hay que exponer Todas las posibilidades Porque solo la verdad Nos hará libres Pues Hay un asunto En el que no muchos Han reparado Miren Antes En décadas anteriores Cuando se estudiaba Los asuntos Del cambio climático Se le daba Mucha importancia A una variable Que ahora ha quedado No sé si intencionalmente O no Pero puesta En un segundo Tercero Casi inexistente plano Por detrás De la acción Del hombre Que definitivamente Es nociva En muchas ocasiones Claro que sí Se ha comprobado Que muchos de los incendios Son provocados Por seres humanos Inescrupulosos Pero Que algo muy importante Es el asunto De la actividad solar La actividad solar Es tan poderosa Y no nos queremos Dar cuenta Que en el pasado Ciclos de Mayor actividad O de manchas solares O de menor actividad Han ocasionado Que hay auténticas Edades de hielo En el planeta Por supuesto Nuestra perspectiva Como siempre digo Nuestra perspectiva De los seres humanos Es muy corta Porque nosotros vivimos Comparado a Todo lo que tiene El mundo De girar Pues Una cuestión Ínfima 70 años 80 años 90 Si tiene suerte 100 años Y no podemos Entonces ver Estos cambios En auténtica Perspectiva Ahora ¿Cuál es la cuestión? Que pues Algo de lo que se hablaba No hace tanto Sino en realidad Tan solo en mayo De este año Fue el asunto De las auroras boreales Que se estaban presentando En lugares En los que Pocas veces Se les ha visto Mucho más alejado De los polos Que en otras Ocasiones Entonces la prensa Los mostraba Más que nada Como que era una cosa Pues este Casi anecdótica Colorida Nunca mejor hecho Tratándose de una aurora Boreal O austral Pero todo esto Era debido a una Gran tormenta solar Considerada la mayor De las últimas décadas Y ya se hacía referencia Por ejemplo A lo que fue El evento Carrington Hace mucho tiempo atrás Cuando lo único Que había De tecnología De comunicaciones Eran pues los telégrafos Y las redes de telégrafos Se terminaron quemando Porque pues Las llamaradas solares Aunque no las veas A simple vista Son implacables Entonces se advertía De posibles afectaciones En los sistemas eléctricos Los satélites De comunicaciones E incluso hasta Alguien aventuraba El cambio de comportamiento De algunos animales Que son especialmente Sensibles al electromagnetismo Las aves por ejemplo Se guían al parecer Por una brújula interna Que tiene mucho que ver Con el electromagnetismo Y cuando ha habido Ocasiones en las que Multitud de aves O también de delfines O de murciélagos De pronto se desorientan Y caen y mueren Y uno dice ¿Pero por qué? Y puede tener relación Con estos cambios En el campo magnético De la tierra Motivados por justamente La actividad solar Mayor o menor Entonces se habló de esto Y como digo Solamente ha sido en mayo Y a mí sinceramente No me parece coincidencia Porque es lo único Lo único anormal Que ha habido Y que puede llegar A tener un alcance Global Mundial De hecho Los observatorios Submarinos Del Ocean Network De Canadá Detectaron Una distorsión No permanente Sino Temporal Del campo magnético De la tierra Por esos meses Que incluso era observable Bajo el océano Donde ellos Estaban pues Experimentando Más o menos Frente a Vancouver Frente a la costa Pacífica Canadiense Se dice que estaban pues Tenían una brújula A 25 metros De profundidad En el océano En ese caso El océano pacífico Por Vancouver Y era tal Tal la potencia De la tormenta solar Tal digamos La distorsión Del campo magnético De la tierra Que la brújula Empezaba a moverse No enloquecida Como lo que hablan El Triángulo de las Bermudas Que parece que El Triángulo de las Bermudas Es más un mito Que una realidad Pero no Si no Pero era ya Demasiado llamativo Y lo atribuyeron A lo que estaba ocurriendo Con el sol Un mes después En junio De este año 2024 Medios científicos Pues se centraron En una vieja Conocida para ellos La anomalía Del Atlántico Sur Que es básicamente Una región Entre Sudamérica Y Sudáfrica Donde por algún motivo Que no se conoce No se sabe el origen El campo magnético De la tierra Es bastante Más débil Que en otras partes Que era lo preocupante Ya no solo Que no se supiera El origen Sino que estaba Creciendo Esa anomalía Es curioso Que justo había Todo el asunto De la actividad solar Más fuerte Que en muchas décadas Entonces Algunas personas Porque yo no soy Ni un genio Me imagino que otros Ya se están dando cuenta Que puede haber Alguna sospechosa Coincidencia Entre Los asuntos De la actividad solar Y lo que está Ocurriendo A nivel del clima Y por si fuera poco Disculpenme la palabra Pero embarándola más Los seres humanos Que tienden a depredar Que tienden a incendiar Que tienden a hacer Multitud de desastres Y pues En lugar De mitigar Lo que ya La madre naturaleza A veces nos manda Como si fueran Pruebas del cielo Empeoramos las cosas Pero como digo Lo bueno es que Poco a poco Todo está Parece regresando A su cauce Aunque aún Seguimos necesitando De mucha solidaridad Tanto para seres humanos Como para Los animales Y no solamente En la Amazonía También en regiones Como Ancash Y en otras más Donde han estado Habiendo estos Estos asuntos Incluso en En la Sierra De Lima También ha habido eso Bueno Vamos entonces A pasar a otro tema El día de ayer 21 de septiembre Del 2024 Ustedes les gusta Ya me han dicho Por ahí he recibido Algún correo Algún mensaje directo También en Instagram Que les gusta Les parece Interesante Cuando yo hablo De efemérides O sea De fechas notables Y las ligo Con el mundo del misterio O el mundo de la espiritualidad Entonces Voy a traerles una más Que hubo Un 21 de septiembre O que se conmemora Bueno El día Del apóstol San Mateo Y alguien podrá decir Fernando ¿Qué pasó? Te vas a poner En modo Radio María En modo enlace Televisión No Sino que También tiene su misterio Y vamos a ello Para empezar ¿Qué se habla De Mateo? O San Mateo Que era un recaudador De impuestos O sea Que era De los peores De los que mejor Cobraban Pero de los Socialmente peor vistos Los que les tenían Más bronca En la sociedad judía De ese entonces De los que más cobraban Porque obviamente Recaudaba Cantidades enormes Injustas Obscenas De dinero De dinero Principalmente Para el invasor Romano También para las castas Sacerdotales judías Pero él también Pues le correspondía Su pago Y eran personas Que vivían bastante bien En algún momento Se encuentra con Jesús De Nazaret Y por el motivo Que fuera Tiene una gran Conversión Una transformación Deja su rentable Negocio Y se convierte En un auténtico Abanderado De la causa En ese momento Todavía no se le llamaba Cristiana Pero el mensaje De Jesús Tanto así Que tras La muerte Resurrección Y ascensión De Jesús Se va de misionero Y dicen Por ahí Algunas Tradiciones Que llega Incluso A Etiopía Etiopía En La zona Del cuerno De África Es decir Ya este Como que ya Para irse Hacia el África Subsahariana Bueno ¿Qué es lo que ocurre ahí? Encontró Tribus paganas En realidad Más que una tribu Etiopía Era una civilización Pagana Entre comillas Bastante hostil Al mensaje del cristianismo De suerte No lo mataron Aunque bien Que quisieron capturarlo Y hacerle muchas cosas Pero La cuestión Se fue Tornando Más Preocupante Cuando Él llega Por ejemplo A convertir A la hija De un rey Ahí en Etiopía Bueno Su nombre Efigenia Y por eso es que El 21 de septiembre También se conmemora Santa Efigenia Ella junto a Mateo Empiezan entonces Una labor proselitista Una labor de difusión Del cristianismo Ahí en Etiopía Y se le considera Justamente A Santa Efigenia Como la protectora Contra los incendios ¿Por qué dirán ustedes? Bueno Porque los paganos De Etiopía En ese momento Intentaron quemarla Porque estaban hartos Decían ¿Qué es esto que está contando? Esto no va con nuestra cultura Bueno En fin Querían seguir con sus antiguos dioses Pero se dice Se di cuenta Que ella En el momento Que ya la tienen en la hoguera Invoca el nombre de Jesús Y que del cielo Descendió un ángel Y se la llevó La salvó De esa muerte Y ella continuó Predicando Al pueblo Imagino que Ante esa escena Tan extraña Tan sorprendente De un ángel Bajando del cielo La dejaron en paz Y no volvieron A atentar contra ella Y mucha gente Se sale convirtiendo Y así es como Etiopía Se convierte En una de las primeras Naciones cristianas Del mundo Mucha gente cree Que la primera nación Cristiana del mundo Fue Bueno Italia Por el imperio romano O algún lugar de Europa Y la verdad es que no Los europeos En masa Tardaron bastante En convertirse En los primeros Fueron los habitantes De zonas como Egipto Etiopía Bueno Grecia Grecia si pertenece A Europa Pero es más La Europa Balcánica Y también la zona De Asia Menor Que tradicionalmente Ha sido griega O noroesturca Entonces Bueno ¿Qué más podemos decir De Mateo? Vamos metiéndonos En el mundo De los enigmas En este caso Los enigmas Que tienen que ver Con la historia Religiosa Ustedes saben De los evangelios apócrifos Aquí en el programa Los hemos tratado En algunas ocasiones Son estos textos De los primeros siglos De la era cristiana Pero no tan antiguos Se supone Como los evangelios canónicos O sea los que tú te puedes Encontrar en cualquier biblia Hay de todos los tipos Los denominados evangelios De la infancia Por ejemplo Que relatan Supuestos hechos Milagrosos Principalmente Algunos muy sorprendentes De la infancia De Jesús Pero también a veces De la infancia De María Como intentando Llenar aquellas lagunas Del texto bíblico La gente Que quiere saber más De Jesús Que quiere saber más De otros personajes Como María Entonces ahí Algunas personas Muy piadosas Me imagino O que creían Tener algún tipo De revelación Hacían estos textos Y muchos los creían Bueno Alrededor del siglo VI Se dice que aparece Lo que denominaron Como el evangelio Del pseudo Mateo Del pseudo porque Obviamente si es del siglo VI No podía ser hecho Por el propio Mateo Que nos narra Nos narra Como fue la infancia De la Virgen María Como fue el nacimiento De Jesús Y su niñez Bueno Hasta ahí Todo parece Normal Común Pero Son hechos sorprendentes Los que nos cuentan Nos cuentan milagros Que habría realizado Nuestro Señor Jesucristo Cuando era niño Como la resurrección De un muerto En Cafarnaún O un milagro Que él protagoniza En el taller De carpintería De su padre De José Se dice Y parece una anécdota Pero es lo que cuenta Ese evangelio Del pseudo Mateo Que José pues Habría estado cortando Trozos de madera Que no eran nada baratos Y uno le salió Más corto Que el otro Entonces él estaba Pues en un rompedero De cabeza Diciendo ahora Que hago Perdió dinero Y se dice que El pequeño Jesús Le dice Mira vamos a solucionar esto Tú agarra un Un extremo De esta tabla De esta madera Y yo el otro Y tiremos hacia los lados Y que milagrosamente Logró Con su poder divino Jesús Que esta madera Adquiriera el tamaño justo Que necesitaba Para su obra Su padre José Parece una cosa Uno diría Pero por qué inventan esto Pero bueno Todo tiene su enseñanza Y eso figura En el evangelio Del pseudo Mateo También nos habla De un Jesús Niño Que era muchas veces Presa de sus emociones No siempre buenas O sea un Jesús Ya demasiado humano Quizá Por ejemplo Primero vamos a contar Algo bonito Una de las historias Que figuran ahí Es un Jesús Niño Que pues está Cerca a la ciudad De Jerico Y en eso La población local Está bastante asustada Porque se dice Que unos leones Concretamente una leona Y sus leoncitos Están con sus rugidos Potentes Causando que la gente No quiera transitar Por ahí Por miedo a un ataque Entonces Jesús Dice que él Va a hacerse cargo De que este peligro No vaya más Y de alguna manera Les habla En este evangelio apócrifo Hay bastantes escenas De Jesús Hablándoles A distintos animales Y que estos le entienden Y que hasta lo adoran Es una cosa Increíble Deberían hacer una película De esto Pienso yo Bueno Y entonces Estos leones Entienden Y se alejan Hacia otros lugares Para ya no molestar A la comunidad Que ahí habitaba Jerico Por pedido De Jesús Prácticamente Reconociéndolo Como que tenía Una autoridad divina Para enviarlos A otro lugar Bueno En ese evangelio Del seudo Mateo También se habla Por ejemplo De la resurrección De un niño O sea Jesús Presencia La muerte De un niño Y lo resucita Le devuelve La vida Frente a lo cual Todos quedan Maravillados Pero también Y aquí viene Lo que les digo La parte La parte Quizá De la ira De un pequeño Jesús Según este texto El que se dice Pues que a él Le gustaba mucho Realizar Digamos Por ejemplo En la tierra Estanques Figurillas Una serie Una serie de cosas Una serie de cosas Auténtico arte Pero que El sacerdote Anás De infausta memoria Pues tenía Tenía su hijo Que era todo un diablío Igual que el papá Y entonces Simplemente por molestar Se acercaba Donde estaba El pequeño Jesús jugando Y le destruía Sus estanques Sus cosas Hasta que Jesús Montó en cólera Y prácticamente Lo reprende Se puede decir Que lo maldice Ante lo que No pudo ni moverse Ya nunca mejor dicho El hijo de Anás Porque Se seca Y cae Totalmente inerte Había muerto Entonces La gente se queda Aterrada Y a pedido De todos ellos Bueno Jesús Lo resucita Y parece que A partir de ahí Este niño Cambia su forma De pensar Y se vuelve Pues más manso Son cosas Increíbles Que figuran En este Evangelio Del Pseudo Mateo O uno Que ha trascendido Mucho más Que es el milagro De los doce gorriones Se dice aquí Que un sábado O sea que para los judíos Es un día de descanso Obligado Se encontraba El pequeño Jesús Haciendo pues Este Figuras De gorriones Con el barro Que ahí se encontraba Como un juego Inocente Y entonces Llega pues Digamos El fundamentalista Del barrio Que siempre hay alguno Y le reprende A su padre José Y le dice ¿Cómo es posible Pues que tu Tu hijo Está haciendo este tipo Este tipo de trabajos En sábado Cuando no se pueden Hacer estas cosas Entonces pues Al ver esto Jesús Haciendo uso De su poder Les da vida A los gorriones Diciéndoles Vuelen Y estos se van volando Y bueno Los que lo habían reprendido Se quedan más Boquiabiertos Inclusive Al ver que Quisieron pues Ridiculizarlo Quisieron No sé Molestarlo Y salieron ellos Más bien Con la boca abierta Muy bien A diferencia De los evangelios Canónicos Entonces este evangelio Del pseudo Mateo Nos muestra A un Jesús Que ya desde pequeño Da muestras De su divinidad Y que además La domina O sea Él sabe que es Dios Y para cerrar Además de muchas Apariciones de ángeles Que eso es bien Sospechoso Porque ya sabemos Desde la ufología También Que puntos de vista Podemos tener Sobre Lo que serían Realmente los ángeles O bien Seres espirituales O bien Seres de otros mundos Directamente Que habrían intervenido En distintos puntos Importantes De la historia De la humanidad Entonces En este Evangelio Del pseudo Mateo Este evangelio apócrifo Aparecen ángeles Pero por todos lados Pero más allá de eso Un último También es una Anécdota bonita Que hay figuras Lo que llaman El milagro de la palmera Resulta que estaba Jesús Con su mamá María Y María Pues quería alimentarse De los frutos De una palmera Muy alta Pero no podía Evidentemente Así que Jesús Le ordena Con autoridad divina A la palmera Que se incline Para que su madre Pueda servirse Los frutos Lo cual La palmera Obedece Y Jesús La bendice Ustedes ¿A ustedes les puede parecer Que estas historias Son raras? Ustedes les puede parecer Que son hasta Disculpenme Pero ridículas Sinceramente Pero El evangelio Del pseudo Mateo Como tantos Otros evangelios apócrifos Influenciaron muchísimo En la sociedad Desde ese entonces La gente Prácticamente Los creía a pies juntillas Y no sólo eso Incluso algunos Llegaron a ser Seriamente considerados Para formar parte Del canon de la Biblia Hay un Dentro de estos evangelios apócrifos No son exactamente evangelios, pero están los apocalipsis El apocalipsis de Pedro, por ejemplo O algunas supuestas cartas que se llegaron a leer en iglesias desde entonces Después ya le sacaron del canon bíblico, pero había esa duda O el caso del libro de Enoch, por ejemplo Que forma parte hasta ahora de la Biblia Ya que hemos hablado de Etiopía, precisamente de Etiopía Así que pues, son textos que han influenciado bastante en el arte También en el caso del evangelio de Pseudo Mateo Pero ya que estamos hablando de Mateo, porque por eso es que tratamos esto No se sabe dónde murió Algunos dicen que él murió en Etiopía, justamente Otros dicen que murió en Siria, en todo este afán misionero O también quienes dicen que en la Antigua Partia O sea, en Asia Menor, la actual Turquía Y así como no se tiene certeza de cuándo murió Aunque para la Iglesia Católica las cosas están más claras Incluso respecto a dónde se encuentran sus restos Aseguran en la Iglesia Católica que estos reposan en un lugar privilegiado De la Catedral de Salerno en Italia Pero esto parece más una creencia pía que algo comprobado La verdad es que no sabemos dónde se encuentran Y ahora aquí viene el aspecto misterioso El aspecto de la búsqueda que nos encanta De la historia heterodoxa o alternativa, como usted prefiera Y para esto nos tenemos que ir hasta Asia Central Donde, según algunos, pues reposarían hasta ahora Sumergidos inclusive los restos del apóstol Mateo ¿Cómo es esto? Bueno, nos vamos hasta Asia Central ¿Qué encontramos en Asia Central? Muchos países de cultura túrquica De religión predominantemente musulmana Muchos países que terminan en Tang Como Kazajstán, Tayikistán Y por supuesto Uzbekistán Y del que vamos a hablar ahora que es Kiruistán Bueno, ahí se ubica un lago Que aún es muy conocido a nivel mundial En medio de las montañas A más de mil metros sobre el nivel del mar El lago Isikul Y aunque no sea muy conocido, tiene también su récord Tiene su medalla de plata Porque después del lago Titicaca Que es el lago de montaña más grande del mundo El segundo es ese Isikul Así que no es cualquier cosita Bueno, lo cierto es que respecto a este lugar En el año 1375 Un cartógrafo llamado Cresques Que era pues Mallorquín O sea, era de las Islas Baleares De la isla de Mallorca En la actual España Pues realiza un atlas Que fue conocido como el Atlas Catalán Me imagino porque la lengua de esos lugares es el catalán Entonces Bueno, realiza un atlas Del mundo conocido Y en una de sus páginas Dedicada a Asia Central Menciona a ese lago Isikul Hasta ahí nada fuera de lo normal Si no fuera por una anotación Que aparece en una de sus orillas Él señala que ahí existe Un antiguo monasterio de los cristianos armenios Y que ahí reposarían ni más ni menos Que los restos del apóstol Mateo Bastó esta mención y alguna otra Para que empezaran a haber exploraciones Que pues no se conocen mucho Porque la mayor parte de estos datos No están ni siquiera a veces en inglés Sino en ruso De hecho yo he tenido que consultar Con el traductor y todo ello Un medio ruso para sacar algunos de estos datos Pues Se organizan estas exploraciones Que llegan incluso hasta el presente siglo Hasta el siglo XXI Como digo no son muy difundidas Son totalmente desconocidas en Occidente En el año 2002 Fecha pues bastante reciente Hace tan solo 22 años El metropolita Vladimir De la iglesia ortodoxa rusa Para esas zonas de Asia Central Escribió Porque tendría seguramente Algunas fuentes entre la población local Que hay evidencia De que ese monasterio Verdaderamente ha existido Pero que quedó bajo las aguas Del lago Isikul Y que era muy probable Que ahí abajo también continuaran Los restos Para él los restos aún incorruptos Del apóstol Mateo Un poco antes en 1999 Vladimir Ploskic De la Universidad Slava De Kirguistán Encontró Siendo guiado Por los lugareños Unas cuevas Parecían cuevas En un primer momento Y después Le embarga la sorpresa Cuando se da cuenta Que de cuevas naturales Nada Porque se trataba De entradas a catacumbas Y a 30 Más o menos 30 celdas De monjes cristianos Obviamente No había ya ningún monje ahí Pero era Pues lo que quedaba De algún antiguo monasterio Incluso Después En 2005 Exploradores subacuáticos Se sumergen En las frías aguas Del Isikul Y encuentran Estructuras Estructuras grandes Algunas pues Correspondientes quizá A viviendas De la edad media Aproximadamente Pero en otros casos Se trataba de algo Mucho más grande Quizá en su tiempo Incluso fortificado Así que podría tratarse De ese monasterio Y quizá Ahí bajo las aguas Se encontrarían Los restos Del apóstol Mateo Por alguna Extraña razón Pero que puede estar Entroncada con el recuerdo Histórico de esto Pues En esa zona Se considera como Sagrado El lugar Hasta el día de hoy Porque Aunque actualmente Pues Los pobladores son Predominantemente Musulmanes Con Población también Cristiana Pero cristiana ortodoxa Es cierto Que desde muchísimo Tiempo atrás Existieron por ahí Otras comunidades En este caso Nestorianas Ustedes allá Como tarea Pueden buscar Si no lo saben Quien fue Nestorio Que es la iglesia siria De oriente Bueno Son para muchos Los más grandes Misioneros que ha tenido El cristianismo Una Comunidad Que para Digamos El cristianismo oficial De su época Eran herejes De alguna manera Por ciertas posturas Que tenían sobre La naturaleza de Jesús Pero se lanzaron A través de la ruta De la seda Y convirtieron A tribus Por ejemplo De las estepas Mongoles Tribus túrquicas Llegaron incluso Hasta China En su afán De predicación Donde Incluso llegaron A poner obispados Y todo esto Una cosa Que ha quedado Una gran gesta Que ha quedado Muchas veces En el olvido Al menos para Occidente Pero volviendo Al lago Isikul Justamente Se han encontrado Muy cerca De ahí O directamente En sus orillas Grabados En forma De cruz Realizados En piedra Relacionados Con tumbas O también En cerámicas Que tienen Motivos cristianos O escritura Armenia O siriaca Esto lo encontró Por ejemplo Una expedición Ruso-Kirvisa Del 2015 Bueno Como les mencionábamos Respecto a los nestorianos Por ejemplo En lugares tan distantes Como puede ser China Se ha encontrado La famosa Pintura cristiana Dentro de otro conjunto De pinturas De otros tipos En la cueva De Mogao Y que actualmente Se encuentra Como no Porque eso se lleva En todo En el museo británico Y fechada En el siglo IX Bueno Los nestorianos Llegaron hasta Lugares impensados Hasta la India Algunos dicen Incluso hasta Indonesia En su afán Misionero Y no solo eso Sino que incluso En Corea del Sur En el museo cristiano De la universidad De Sunsil Se encuentran Cruces nestorianas Que han sido encontradas En Corea Y que están datadas Entre los siglos VIII y IX E incluso una imagen Con aires muy orientalizantes Por supuesto De la Virgen María También de esos siglos Entre el VIII y el IX Es decir Los nestorianos Llegaron Hasta los extremos Del mundo Conocido de ese entonces No me sorprendería Que incluso algunos Se lanzaran a la mar Y llegarán hasta América Quien sabe Bueno Justamente Buscando esas informaciones Me topé pues Como digo Con otros Por ahí Otros textos Principalmente De medios De origen ruso Sobre estos Y otros temas Y ustedes Quizá recuerden Amigos Y son seguidores Asivos De misterios Al anochecer Que hace Pues tiempo Atrás Hablamos con Un investigador Argentino Gustavo Fernández Que tiene su página Al filo De la realidad Punto com Que además No es simplemente Pues un investigador Digamos así Que nos cuente Las cosas Desde su estudio Su oficina Sino que Él va al campo Y esto es algo Valiosísimo Entonces Él nos hablaba De que estuvo En Egipto Y que aunque Las estadísticas Oficiales Digan que La religión Predominante Es el Islam Y la segunda Es el cristianismo Copto Y que seguramente El paganismo Egipcio Ceso de adorar A Osiris Horus Isis Sejmet Bastet Bueno Que eso se extinguió Hace muchísimos siglos Pues resulta Que a él Por ahí Escuchó Llegó A sus Punto Comprobar Que existe Muy escondido Todavía un núcleo Quizá pequeño De personas Que nunca han dejado De adorar En los antiguos Dioses Egipcios Pero esto está Por supuesto Un tanto Como que En segundo plano Y justamente Por ahí va esto Buscando estas Informaciones Este De origen Ruso Me topo Pues con El asunto Del resurgimiento La pervivencia De las antiguas Religiones Y acá no estoy Hablando de esto Que está muy estilado En Europa Del neopaganismo Que según ellos Reconstruyen Las antiguas Religiones Y en el fondo Lo único que hacen Es una mezcolanza Nueva era No Sino que Verdaderamente Por ejemplo Que en Palestina Pues se habla Mucho Del Islam La minoría Cristiana Que sufre También los Ataques Tanto de Musulmanes Como de Judíos Pero también Existen Incluso Personas Que intentan Revivir La antigua Religión De los Cananeos Que algunos Ya conocen Cómo era Esa religión Porque también Figuran En la Biblia Ciertas cosas Que no necesariamente Son muy agradables Pero bueno Lo cierto es que Como digo Uno de estos Textos Vladimir Emelianov Ruso Evidentemente Investigó En Irak En años Pasados Lo relacionado A la antigua Cultura Asiria Que en el Colegio Todos hemos Estudiado Aunque sea Brevemente Lo que le llamaban Antes la Caldeo Asiria O el Imperio Babilónico Y todo este Tipo de Cosas Viéndolos Como cuestiones Del pasado Pero lo cierto Es que Ese pasado No está Tan lejano Porque hasta Ahora hay Poblaciones Que se hacen Llamar Asirios En este Caso La iglesia Cristiana Asiria Justamente La iglesia Siria de Oriente Que estábamos Hablando Los nestorianos Son ellos Que Estarían Entroncados Genéticamente De forma Directa Con los Antiguos Babilónicos Asirios Y que Fueron También De los Primeros En convertirse Al cristianismo Pero Lo que se Dice Justamente Debido A Todo el Fundamentalismo Islámico Que ha habido Y que Hace que Muchas Personas Se Repregunten En esos Lugares ¿Es esta Realmente La religión Que yo quiero? ¿Es esta La espiritualidad Que me toca Por fuerza Llevar En cuanto Al islam Dice que Este Investigador Entre otras Indagaciones En Irak Se da con La sorpresa De que No es solamente Que las personas Estaban mostrando Mucho interés En los antiguos En los antiguos dioses Asirios O En lo que Tenía que ver Pues con La historia De los reyes De la caldea De la siria De la babilonia Desde un punto De vista Simplemente De identidad Propia Sino que Incluso Él se topa Con unas Oraciones Que obviamente Estaban escritas En árabe Que se le llama Predominante En la actualidad Ahí Pero no Estaban dirigidas Ni a Alá Ni a Jesús Ni No Si no Estaban dirigidas A los antiguos Dioses Asirios Es decir Que hay personas Que están volviendo A creer En esos dioses Que para muchos Pues ya son solo Un recuerdo O una página De la historia Universal Estas son las cosas Que nos sorprenden Y que nos hacen ver Como Como es desconocido Para nosotros No solamente El mundo natural No solamente El cosmos El universo Sino también La propia mente Las propias tendencias El propio ser humano El enigma humano Y bueno Ese es todo un tema Que hay por esas tierras Que por ejemplo En la zona del Kurdistán Que está al norte De Irak Pues Se dice que mucha gente Se está haciendo Zoroastriana Bueno Muchos también Se están haciendo cristianos Que al final El cristianismo Es muy antiguo En esa zona Antes del Islam Pero también Y esta es una cuestión Que a mi me resulta Muy enigmática Hay otros grupos Que se dice Que son incluso Más antiguos Pequeñas religiones Los yacidíes Y los yarsaníes Bueno Y ellos han sido Muy perseguidos Justamente por Los fundamentalistas Del Estado Islámico Los musulmanes Fundamentalistas ¿Por qué? Porque ellos Adoran Ni más ni menos Más en realidad Los yacidíes Que los yarsaníes A un personaje Muy extraño Diríamos Muy sospechoso Del pasado De la humanidad Al que de una u otra manera También referencian Otras culturas Y otros pueblos Ellos lo llaman El Melek Taus Que según alguna Traducción libre Significaría algo así Como el ángel Pavo real Pero por ahí Algunos estudiosos Curdos Por la zona kurda Por eso yo he dicho El Kurdistán Dicen que Que no quiere decir eso Bueno Melek Puede Significar ángel Puede significar mensajero También si se le hace Por ahí Algunos pequeños cambios Puede significar rey Pero bueno Sino que el Taus Vendría Del griego Ni más ni menos La cultura gría Que fue tan Influyente Incluso en esas zonas Antes del advenimiento Del islam Incluso antes del cristianismo Entonces en griego Pues existe La palabra teos Teos Ya todos sabemos Que incluso ha pasado Al español En términos como Teología o teocracia Se referencia a Dios O Zeus También uno de los dioses Principales del panteón Griego antiguo Entonces se dice Que por influencia En realidad No se estaría refiriendo Melek Taus Al ángel Pavo real Sino Al ángel De Dios O a un ángel Que se creía Dios O que se consideraba Dios Y a esto pues Nos lanza sospechas De Quien puede estar Detrás De esto ¿No? Quien fue el ángel Que se creía Dios Bueno De acuerdo a los Yacidíes Se dice que Dios habría creado Siete espíritus Siete seres O ángeles supremos Y que su líder Habría sido El mencionado Melek Taus Que se habría Encargado Del cuidado Y del control Del mundo Habría creado El cosmos Desde un huevo Primigenio Que también es una De las cuestiones Que figuran En muchísimas Culturas alrededor Del mundo Aparentemente Sin conexión Entre sí La creencia En que el mundo Surgió De alguna especie De punto inicial Un huevo primigenio Alguien diría Que esto también Recuerda al asunto Del Big Bang ¿No? Cuando te dicen Que todo estuvo En un punto Pequeñísimo Inicial Y que cuando Por algún hecho Que nadie conoce Esto explota De ahí sale todo O sea Es la versión Científica De los antiguos mitos Del huevo cósmico Del huevo primigenio Bueno Este Melek Taus O el ángel pavorreal O el ángel Dios Fue después Identificado Exactamente Por los cristianos Y luego por los musulmanes Con Lucifer Como es evidente Que iba a ocurrir ¿Y qué es lo que Desencadenó esto? Pues En el caso De los cristianos Imagino que intentaron Convertirles Y cuando llega el islam Directamente Los persiguieron Incluso Estado islámico Un tiempo mucho más reciente Los atacaba De una manera Súper cruel Porque los consideraba Adoradores del diablo Cosa que los yacidíes Afirman que no es así No se está hablando Del diablo cristiano Ni musulmán Cuando se refieren Al Melek Taus Para algunos Se trataría De un culto Muy 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 Antiguo Que quizás Se originó En la India Que es quizás Una de las religiones Más antiguas Del mundo Que quizás Derive de la antigua Religión Bédica Y que desde ahí De alguna manera Irradió hasta Persia Y llegó a la Mesopotamia Y pues También Porque no hay Pavos reales Nativos En Mesopotamia Como si lo hay En otros lugares Entonces se dice Esto vino de fuera ¿De dónde? Es otro de los grandes enigmas De la humanidad En cuanto a Lo que tiene que ver Con sus creencias A veces creemos Que todo se resume En musulmanes Cristianos Judíos Budistas Hinduistas Y por ahí otro más Pero en realidad Hay muchos otros grupos Alrededor del mundo A veces más antiguos Que los anteriormente Mencionados Que tienen creencias Fascinantes Como es el caso De los yacidíes Y en esa zona También de Lo que antes se llamaba Mesopotamia Que ahora es el país De Irak Pues existen Y de ellos hemos hablado También con un especialista Mucho tiempo atrás Los mandeos También conocidos Como nazoreanos Los sabeos O cristianos De San Juan Aunque de cristianos No tienen nada Una pequeña religión Cada vez son menos Ya quedan poquísimos Sobre todo Por el fundamentalismo Islámico Que los ataca Que están pues En la zona De la desembocadura En conjunto De los ríos Tigris y Éufrates Y por qué se les llamaba Cristianos de San Juan Porque cuando les preguntaban Ellos De dónde derivan Mencionaban a Juan el Bautista Decían que descendían De sus seguidores De hecho Lo veneraban Profundamente Y hasta el día de hoy Inclusive Practican ritos De inmersión Constantes Y a veces No solo de personas Sino también de cosas Bautizándolas una y otra vez Como un recuerdo Ya difuminado Ya cambiado por el tiempo De lo que alguna vez Enseñó Juan Bautista Entonces se dice Que cuando Juan Bautista Pues Se encuentra con Jesús Muchos de sus seguidores Se unen Al grupo Apostólico Al grupo de discípulos Y al final Terminaría siendo La semilla Del futuro cristianismo Pero un grupo Dijo No Nosotros Creemos en Juan Bautista No tenemos por qué creer En este Jesús Y se fueron Y que pasado el tiempo Fueron migrando Y terminaron ahí Y son ese pequeño grupo Que ahora son Los mandeos O nazorianos Al sur de Irak Bueno Entonces Este es un programa En el que estamos hablando De muchas cuestiones Misteriosas Interesantes Pocas veces Comentadas Al menos en medio De aquí de nuestro país Sobre esas otras visiones De O sea Vamos a ponerlo así Ahora Se expande Esta Errada Idea De que el mundo Ya no cree en Dios Que todo el mundo Se está haciendo ateo Cuando en realidad Estamos viviendo en un mundo Donde la inmensa mayoría Tiene creencias espirituales De una u otra manera Incluso dentro de los que se dicen Ateos o agnósticos Tú te das cuenta Que tienen creencias Que son espirituales De uno u otro tipo Aunque no hablen de Dios Cuando se ponen a hablar Del universo Como que el universo Fuera algo consciente Que les da Uno u otro favor O no sé Hay muchísimas cosas Es un tema más largo Más extenso En realidad Que contar Ahora Más allá de eso Una cosa que sí Ha ocurrido también En estos días Ustedes han escuchado Hablar de Mediugorje Bueno Aquí en el programa Hemos hablado De apariciones marianas En su momento Con invitados Algunos programas Que se han emitido Para Radio Equipa Internacional Siempre En algunos casos También han salido En Radio Eseo en Lamas En Radio Imperial 2 Pero Si es que no han salido En las tres emisoras Usted los puede escuchar En Misterio Infinito Pero en Youtube Todos los asuntos De las apariciones marianas Que muchos dicen De que se trataba Verdaderamente De presencias Con todo el respeto Que merece De la madre de Dios O se trata De algún otro tipo De fenómeno De presencias De seres Del tipo que fueran Ahora todo Le llaman extraterrestre Ahora otros Hablan de cuestiones Paranormales Pero dejando de lado Esas cosas especulativas Que es lo que se esconde Detrás O quizá algún proceso De la mente humana Que no terminamos De comprender O como dice Por ejemplo La teoría de la distorsión De José Antonio Caravaca El agente externo Hay un agente externo Que es el que produce Todo esto En su interacción Con la psique humana Bueno es tanto Lo que hay que decir Pero Aunque difiera Nuestra interpretación De estos hechos No podemos Dejar de mencionar Que todo esto Pues mueve A millones de personas Y algunos Incluso Les mejoran la vida Los vuelven Mejores seres humanos Tenemos entonces A Mediugorje Por estos días Es tan importante El hecho de que El Vaticano Así de sorpresa De la nada Dijeron Bueno vamos a En breve Dar una Conferencia En la que vamos A hablar sobre Mediugorje Entonces Todos se preguntaban Pero que Que está pasando Porque hasta ahora La iglesia No se ha pronunciado Sobre si verdaderamente La Virgen María Se aparece ahí O si todo es mentira Aunque desde hace un tiempo El Vaticano No es tan Directo De decir Pues tal cosa Es sobrenatural O tal Simplemente te dicen Si es recomendable No es recomendable Si es que hay visos De que es positivo Para las gentes O si se trata Abiertamente De una cuestión Peligrosa Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Esto es tan importante Que hasta En un diario Que de cristiano No tiene nada Como es el New York Times Han publicado al respecto Eso ustedes lo pueden encontrar En internet Incluso en idioma español Bueno El Vaticano Se pronunció Pero no dijo nada Como ya mencioné Respecto a la autenticidad De estos hechos Pero si aprobó La devoción La devoción A la Virgen María Reina de la Paz Lo que si dijeron Es que aunque los mensajes Pudieran ser edificantes Esto no implica Necesariamente Un origen sobrenatural Pero ¿Cómo es que inicia Todo esto? Bueno Un 24 de junio De 24 de junio Más o menos Por El solsticio De invierno Una fecha Que ya era muy Considerada Por las civilizaciones Incluso de la antigüedad En un lugar En un país Convulso Que prácticamente Nunca ha estado En paz Desde su Fundación En los noventas Bosnia-Herzegovina Que está dividido Entre Musulmanes Que ni siquiera Son la mayoría Son como el 50% Del país Y el resto Pues son Cristianos Ortodoxos Y cristianos Católicos Pero En partes Importantes De la población Entonces Seis adolescentes Cristianos Católicos De etnia Croata Cuatro varones Y dos mujeres Ese 24 de junio De 1981 Aseguraron Que la Virgen María Se les había Aparecido En una Colina En las cercanías De Medjugorje Que era En realidad En ese momento Ahora no ahora Por evidentes razones Ha crecido muchísimo Un pequeño pueblito Que casi nadie Conocía Pero estas Apariciones No se habrían Quedado Únicamente En ese 1981 Se dice Que continúan Hasta la actualidad Y que en total Serían Más de 40 mil Veces Que esta Presencia Que afirma Ser la Virgen María Se habría Presentado Además Estos Seis Testigos Iniciales En ese Momento Adolescentes Ahora ya Más que Plenamente Adultos Mencionan Cosas pues Creo que aquí Viene justamente La duda Que tiene el Vaticano Sobre si decir Que son reales O no Porque dos De ellos Afirmaban Que habían sido Llevados Físicamente Al cielo Lo cual Es algo Imposible Y los otros Que habían tenido Visiones Justamente De cómo era El cielo Uno de los Videntes Llamado Iván Dragicevic Afirmó Que la primera Señal Que observa O sea Como el anuncio De que va a aparecerse En breve La Virgen María En Medjugorje Es una luz En el cielo Y que cuando llega La Virgen Ya no ve Nada más A su alrededor Es como que Todo ha desaparecido Solo la ve A ella Y siente Como que ya no está Ni en el espacio Ni en el tiempo Yo lo que les puedo decir Queridos amigos Es que después De haber Leído Tanto sobre el fenómeno OVNI He escuchado testimonios Incluso a mí mismo También me han pasado Cosas Bastante raras En cuanto al fenómeno OVNI Fenómeno paranormal En algunos momentos De mi vida Pues que esto Suena más que conocido Una luz en el cielo La sensación Como Lo que se conoce Como campana De irrealidad Que todo quede en silencio Como si el tiempo Se hubiera detenido Y lo mencionan También aquí Y en otras Apariciones marianas Entonces Hay también Testimonios De fenómenos Luminosos En el cielo De Mediubor Y hay gente Que asegura Haber visto Cruces en el cielo Figuras antropomorfas Que identifican Con la Virgen Se han producido Muchas conversiones Por eso es que Hay quienes dicen No, pero los frutos Estos son buenos Entonces debe ser La Virgen María Pero no necesariamente Se dice que Han habido milagros Han habido milagros Por ejemplo En 1983 Una italiana Diana Basile Se habría curado Milagrosamente De esclerosis múltiple Muy avanzada Ya la enfermedad Tras visitar Mediuborje Y además De forma Prácticamente Inmediata Y al año posterior En 1984 Rita Claus Peregrina Llegada desde Pittsburgh En los Estados Unidos También se habría curado De forma instantánea Y de esclerosis múltiple Efectivamente Y tal cual Como Diana Basile Basta visitar el lugar Y pues rendir adoración Culto Rezo Poner su fe en ello Pero Algo más reciente Es lo que ocurrió En el año 2013 Por ahí Empezó a circular En medios De prensa Sobre todo Los que tienen que ver Más con estas cuestiones Espirituales O religiosas Que supuestamente Había un milagro Con una imagen De la Virgen María En las cercanías De Mediuborje Y cuál era el milagro Que esta imagen Parecía como que Irradiaba luz O mejor dicho Que en la oscuridad Empezaba a brillar Con una fluorescencia Pero Cuando ya muchos Gritaban milagro Aparecieron Unos científicos Croatas Que Dijeron Aquí hay algo raro Y empezaron a investigar Y se destapó Que era un fraude Que era lo que ocurría Que esa figura Estaba cubierta Con una sustancia Llamada Aluminato de Estroncio No me pregunten De qué se trata Pero lo que importa aquí Es que el aluminato de Estroncio Justamente Como una de sus cualidades Tiene eso De proporcionar Fluorescencia Aquello sobre lo cual Está Está puesto Ha sido rociado Ha sido pues colocado Entonces Podía ser un fraude Intencionado O quién sabe Si Esto Lo hizo alguien Para sorprender ¿No? Como para justamente Desencadenar desconfianza Hacia estos Fenómenos Bueno No sería la primera vez Que ocurre algo Con una sustancia fluorescente Hace tiempo Converse también Con ustedes Aquí en el programa Sobre Lo que hacían Algunos supuestos Mediums Que esto figura En un libro Muy interesante Del doctor Rocha De Acevedo Que está ahí pues Una Un video al respecto En mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú Bueno Donde Lo que menciona Es que había personas Pues que aseguraban Que irradiaban Luz con sus cuerpos Incluso de su boca Y era que Esta gente Para ganar atención Para ganar dinero Inicios del siglo XX Más que nada Plena época Del auge de los mediums Y todas estas cuestiones Del espiritismo Se echaban Distintos químicos Incluso peligrando Su salud y su vida En la boca Etcétera Y por eso Cuando la abrían Salía hasta como Fluorescencia Pero después de un Por eso es necesario Tener cabeza fría Frente a los fenómenos Que aparentemente Son extraños Después de Un estudio Y todo Sacaban a luz El fraude ¿Será que esto También habrá sido así? Todo parece indicar Que así fue Con el caso De Medjugorje En el sentido De esta supuesta Virgen Que brillaba Por sí misma Esta estatuilla Pero ¿Cuáles son Por ejemplo Las creencias Que hacen Que la iglesia Católica Encuentre Muy problemáticas Estas apariciones Para considerar Que efectivamente O son reales O que incluso Se trata de la virgen Y no de alguien Que se está haciendo Pasar por ella De alguna entidad Espiritual negativa O no tan espiritual Pero sí De fuera de nuestro mundo ¿No? Bueno Se dice que en una ocasión La supuesta virgen María En Medjugorje Le dice a los testigos A los jovencitos En ese entonces Que su hijo Era uno y trino Es decir Que Jesús Era uno y trino Este es un disparate En todo caso Para los cristianos Lo que es Uno y trino Es Dios En su totalidad ¿No? La trinidad Padre, Hijo Y Espíritu Santo No Jesús Como tal Entonces ¿Cómo va a equivocarse De la Virgen María En una descripción Este así? Bueno Pero además De eso Muy aparte De las cosas positivas Negativas Y de las Dudosas Que son la mayoría Se dice que Desde ese 1981 En que todo inicia Han llegado Ni más ni menos Han peregrinado 30 millones De personas Hasta Medjugorje Es por esto Que se afirma Que todavía No se le da Un carpetazo final De decir que esto Es falso Ni se aventuran Muchas cosas Porque al fin Y al cabo Mueve la fe De las personas Produce frutos Interesantes De conversiones Y todo Y ¿Por qué no decirlo? También es un negocio Evidentemente Porque alrededor De lo que era El pequeño Medjugorje Pues se han formado Hoteles Este Todo lo que hay En un lugar Que consiste en la nación De las personas Se ha movido al comercio Que a nivel Puramente terrenal Está bastante bien Pero si lo llevamos A lo espiritual Se nos hace Más que sospechoso Entonces amigos Recapitulando Hoy hemos tenido Un programa Bien nutridito Un programa En el que hemos hablado De cuestiones De los cielos Hablando desde el punto De vista astronómico Hemos hablado Del equinoccio De primavera Los pasos cenitales La mini luna extra Este asteroide Que va a estar dando Vueltas alrededor De la tierra Dentro de algunos días Del asunto De si la actividad solar Tiene alguna influencia O directamente Es la causante En gran medida De todos Estos trastoques Que hay en el clima A nivel mundial Por estos días En concreto Muy aparte Por supuesto De la actividad humana Que empeora todo Hemos también En el tema De las efemérides Y ha sido prácticamente El tema central Articulador Del programa de hoy Hablado de El día del apóstol San Mateo Pero no desde Una perspectiva Pues así Del santoral De Radio María No Sino Un poquito De su historia Y también De un texto Sorprendente Que le atribuyeron A él El evangelio Alcedudo Mateo Donde se nos cuenta Una versión De Jesús de Nazaret Niño Con muchos milagros Pero también Con un lado humano Más que interesante Manifestando No solo Alegría Dulzura Amor Sino incluso A veces también Fastidio Lo cual como digo Puede parecer inquietante Pero también hace Que se vea un Jesús Más cercano a nosotros Ahora También hemos hablado Más sobre Mateo Y sobre cómo No se sabe con certeza Dónde está enterrado Pero que se han hecho Auténticas expediciones Hacia Un lago Llamado Isikul En el centro de Asia Kirguistán Y cómo es que esto Pues No se sabe en Occidente Se sabe más que nada En el ámbito De Rusia Y bueno ¿Qué podría ser? Podría ser que los restos Del apóstol Se encuentren bajo las aguas De ese lago Hemos hablado también De cristianismo antiguo Del resurgir De antiguas religiones Ha sido un programa Bien interesante Y hemos cerrado Con algo de plena actualidad Como es el asunto De Mediugor Y que al final Se pronunció Al Vaticano Pero no nos ha dicho Si desde su punto de vista Es real o no Simplemente Que lo aprueba Así es misterioso El anochecer Un programa Donde se cruzan Los distintos Campos No diré Del saber humano Que suena pretencioso Pero si De los enigmas Enigmas históricos Fenómeno ovni Fenómeno paranormal Hay programas En los que les hablamos De casos y casos Que estoy seguro Que a ustedes Les han de agradar La espiritualidad Que es quizá El misterio Más presente En todo En todo el tiempo Que lleva el ser humano Sobre el planeta Aquí hablamos De muchas cosas amigos Pero lo que usted No se debe olvidar Es que Todos los programas Después son subidos A Misterio infinito Perú en Youtube Misterio infinito Perú en Youtube También estamos subiendo Y algunos programas A reflexiones y misterios Con Fernando Reflexiones y misterios Con Fernando En Spotify Y que esto va En Radio Estación Lamas 96.3 Los domingos A las 7.30 de la noche Para Lamas Tarapoto Y alrededores De lunes a viernes Pasadas a las 10 de la noche En Radio Arequipa Internacional Y la www.radioarequipa.com Y en la Ciudad Blanca Los domingos De las 9 de la noche En Radio Imperial 299.5 En Lima Sur También estamos en Edenex.es La radio del misterio Y como ya les dije Después Misterio infinito Pero en Youtube Yo soy Fernando Chapi Martínez Y les mando Un gran abrazo Muchas gracias Por su sintonía Dios los bendiga Y que tengan Excelentes noches Chao Fernando Chapi Martínez Está presentando Misterios al anochecer Síguenos también En Youtube Facebook E Instagram Como Misterio Infinito Perú Misterios al anochecer Un programa que te interna En lo mejor de los enigmas En los hechos misteriosos La cultura Y la buena música Misterios al anochecer